...un espectacular mosaico y lleno histórico en el Estadio Sainz de Tijuana. Al partido de la máxima rivalidad no le ha faltado ni sal ni pimienta. El Sevilla sigue líder. Centro de Daniel Alves y cadena de indecisiones en la defensa del Betis. Mal control de Kepa y Canute sabe esperar el momento justo de sorprender al adelantado Meta Verdi-Blanco-Dobla. En el minuto 39 de la primera parte David le regala a Rafael Sobis un balón que define con esta tranquilidad y calidad que ven. En la segunda parte Bogle crea la jugada, Maldonado vuelve a escaparse de la marca de David y el brasileño Sobis marca el segundo tanto. Sobis demuestra su olfato de gol tras los dos remates de Maldonado y se mete a su afición en el bolsillo. Es el cuarto tanto del delantero de Mali que se convierte en el máximo goleador sevillista. Empate a dos en el mano a mano entre Sobis y Canute. Y se decide el partido en el minuto 39 de esta segunda parte. Cuando duda, encuentra el desmarque de Renato. El brasileño hace la jugada del derbi. Espectacular este recorte sobre Rivera. Con la pasamosa tranquilidad que demuestra para marcar el gol de la victoria sevillista. Diez años lleva sin ganar el Betis en este estadio. La décima victoria consecutiva del Sevilla desde que el conjunto verde y blanco fuera precisamente su verdugo en la pasada temporada. La liga no cambia de líder. La liga no cambia de líder.